La Sociedad Centro Cultural de Nerva en su firme apuesta por la cultura acoge una muestra de pinturas del artista nervense José Luis Carrizo bajo el título de Simbiosis, con 26 cuadros de distinto formato que muestran algunos de los lugares más bellos y emblemáticos de Nerva y provincia. Imágenes de paisajes icónicos de Nerva, marinas y emblemas provinciales como el Muelle del Tinto, estampas de ferrocarril son algunas de las propuestas que el autor nos ofrece en un agradable recorrido una simbiosis de color y vida y que evoca todos esos parabienes que tenemos cerca de nosotros y donde podemos elegir entre costa, zonas rurales, bellas estampas de interior llenas de historia, etc. José Luis Carrizo, nervense y proveniente de una familia querida y conocida por todos es otro ejemplo de cómo el arte de la pintura tiene un calado importante en nuestro pueblo una demostración más de la Nerva, tierra de artistas un pintor capaz de inmortalizar todo aquello que tenemos ante nuestros ojos con una personal forma de hacer y de enjugar los colores sin más pretensión que la de la propia satisfacción personal y que su trabajo agrade a todos. No sabía yo de estas facetas suyas Bueno, como he comentado anteriormente me da la sensación, no sé si todo el mundo tenemos la primera vez que hacemos una exposición la misma sensación de ser un poquito presuntuoso de sacar las pequeñas obras que haces en tu casa y mostrarlas a un público pero bueno, yo creo que a todo el mundo igual le puede suceder lo mismo y bueno, pensándolo bien y digo, ¿por qué no? Y por supuesto, la primera vez que me he atrevido a hacer esto pues no podía ser otro sitio que Minerva que la llevo en el arma entonces, bueno, pues he querido que sea el centro cultural un sitio aquí de mi pueblo donde, bueno, vean mi pequeña obra y que, bueno, que sea partícipe de ello yo soy una persona autodidacta no he dado clase nunca ni nada entonces, con lo cual, bueno, pues prácticamente el 99% de la obra que se ve aquí la he pintado en la pandemia en la pandemia y entonces, bueno, pues una cosa me gusta más de pequeño el dibujo y tal pero bueno, la pintura es otra foceta, ¿no? y ese es... bueno siempre tenemos, yo creo que tenemos todas las personas tenemos algo oculto que tenemos que descubrir en un momento dado pero seguro pintarte te ofrece mucha satisfacción personal que hoy lo podamos ver que todo el mundo te estamos preguntando no sabíamos esta faceta tuya eso tiene que aportar satisfacción también por supuesto, por supuesto que aporta satisfacción la verdad es que bueno, pues he intentado pintar aquello que que lo que mis ojos ven de hacer un recorrido por mi Huelva desde aquí de la cuenca hasta hasta donde yo vivo actualmente que Huelva y claro que te da satisfacción por supuesto que que es muy agradable que alguien te reconozca tu trabajo y que te que por lo menos muestre algo de interés no ya que le guste, por supuesto pero yo veo imágenes icónicas de Nerva imágenes icónicas ese muelle del tinto esa marina de nuestras playas de la provincia un paseo muy interesante con una forma muy particular de enjugar el color te veo ayudar si, si, si la verdad es que bueno, pues yo creo que nuestra cuenca nuestro nuestro paraje alrededor de nuestro pueblo ofrece para la persona que le guste la pintura pues un marco incomparable incomparable o sea, una envidia total a las personas que le guste la pintura porque tenemos aquí es que cualquier tema es bonito los colores son increíbles y bueno he querido sacar pues una pequeña parte yo si ya esto se prolonga en el tiempo imagino que que sacaré más obras digamos de aquí de la cuenca y eso y hace un recorrido después las marinas pues sí pues sitios que normalmente visito con mucha suidad como son por ejemplo la zona de del portil a esa parte y hacer un recorrido desde eso desde la cuenca minera hasta el mar y por supuesto la cuenca minera es un sitio maravilloso oye y esta pasión como nace vos he dicho que principalmente lo que vemos aquí fue la pandemia que supongo nos sirvió de válvula de escape ¿no? pero ¿cómo te nace a ti esta afición? bueno pues mira si parece un poco que cuesta creerlo pero un poco de casualidad es decir mi primo Diego fue el que estaba apuntado a la escuela de pintura de aquí de Nerva entonces cada vez que yo venía a visitar a mis padres veía a mi primo que no avanzaba con el cuadro que tenía hasta que ya se aburrió un día y dice mira te regalo el caballete te regalo los pinceles te regalo los oleos y digo bueno pues trae para acá si algún día me da por la pintura a mí también que siempre me ha gustado el arte porque es una cosa también que lleva la persona que le gusta pintar pues innato también que si vas a visitar cualquier sitio o cualquier ciudad lo que sea pues los museos es visita obligatoria y entonces pues tuve ese material que me dio mi primo muchos años allí en Huelva en el trastero olvidado y lo rescaté en la pandemia entonces ahí empecé a pintar bueno empecé a descubrir un poco algo que yo tenía oculto que también un poco desconocía bueno y como la evolución yo veo aquí aquí hay cosas que no es de un día para otro bueno siempre hay un pequeño una pequeña evolución evidentemente hay cuadros que empecé pintando al principio y bueno pues esos han quedado en casa porque no me parecen lógicamente la pintura no es lo mismo asistir a una escuela de arte donde ya tienes una persona con cierta experiencia que te va aconsejando ciertas técnicas a tú ser autodidacta y digamos ir mejorando de cuadro en cuadro porque tú mismo te tienes que solventar esos problemas que te van surgiendo entonces claro exactamente esa evolución existe bueno mira yo siempre he dicho José Luis con personas que han expuesto aquí siempre tengo una máxima que es cuando tú expones en un museo una galería de arte el que va ahí va ahí allí con predisposición de verlo aquí esto se lo puede encontrar como grata sorpresa cualquiera sí sí la verdad que sí bueno yo siempre siempre me pasa a mí o sea yo vengo todo todo cada 15 días pues vengo a quedarme con mi madre mi pueblo nunca he perdido yo el contacto y siempre pues me encanta venir al centro al mercantía a ver si hay una exposición al museo es decir son sitios obligados y por supuesto cada vez que me entero que hay un artista local que expone sus obras en cualquier sitio pues para mí es obligado en una casa como esta con más de 125 años de historia por supuesto por supuesto yo el centro cultural pues todos los que somos de aquí hemos tenido que por cuestiones laborales salir de nuestro pueblo pues siempre lo recordamos con mucho cariño o sea el centro cultural para mí era desde jovencito bueno socio y tal y bueno pues el centro cultural no podía ser otro sitio que mejor que el centro que acogiese esto bueno y de esta primera muestra ya tiene que ser un incentivo para ir mejorando y que tengamos ya sititos siempre por aquí yo creo que sí yo creo que sí vamos a ver yo espero que guste es lo único que se pretende de que bueno de haber conocido un poquito todo esto y y espero que que no sea solamente la primera que haya que haya alguna más ¿no? bueno y podrán ver 26 cuadros la verdad es que el distinto formato pero todos verdaderamente impactantes ¿en qué te sientes más cómodo? ¿qué técnica te gusta más? hay cosas que la verdad es que descubres me he descubierto a mí mismo el querer representar por ejemplo imágenes que que en principio yo mismo pensaba que que eran muy difícil para mí sacar eso ¿no? por ejemplo esa locomotora que se ve ahí ¿no? o muchos cuadros así pero sin embargo bueno pues me gusta mucho la cuenca me gusta mucho la cuenca seguiré pintando sobre la cuenca sobre sitios que tenemos aquí alrededor que yo creo que bueno que ha habido personas anteriormente a mí que 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 lo han calcado entonces hay personas como no recordar a Romero Alcaide ¿no? a muchas muchas personas muchas personas que han pasado por aquí por Nerva y bueno la cuenca ha sido siempre un motivo que yo creo que a los que somos de aquí pues nos fascina bueno y luego pero óleo acuarela ¿qué te gusta? siempre óleo 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 me da me da esa oportunidad de de tener como si fuese un una figura que tú puedes modelar con tu mano bueno pues hoy le hemos conocido no sabíamos de esta afición suya pero la verdad que estamos gratamente impresionados muchísimas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes por venir muchísimas gracias bueno pues hablamos con Diego Rico que es colaborador habitual de esta sociedad centro cultural siempre dispuesto a trabajar y una vez más el centro abriendo sus puertas a un hijo de la tierra buenos días o buenas tardes sí Javi evidentemente esta sociedad siempre está dispuesta a que toda persona que quiera mostrar un poquito su obra su arte al pueblo en general y demás pues aquí tienes este salón el cual vestimos últimamente con con toda aquella persona que quiera mostrar como es este caso sus cuadros pintados que bueno que viéndolo me he quedado maravillado con esta exposición vamos usted sabía de la afición de José Luis sobre esto cómo surge el contacto pues la verdad que no yo no desconocía totalmente de que José Luis se dedicara a esto y según él me ha estado comentando pues no me ha dicho que lleva poquito tiempo con esta faceta el contacto pues más bien surge a través de familiares que nos lo dicen nos comentan y bueno y se lo comentan y dijimos pues estamos abiertos a que él venga y monte aquí su exposición para que todos los nervenses podamos disfrutar de esta verdadera obra de arte lo que siempre comentaba y comentaba yo con el autor que a un museo hay que ir aquí incluso el que viene sin pretensión de ver obras de arte se las encuentra y se produce ese encuentro agradable pues sí eso es así Javi aquí bueno esta sociedad tú sabes que es visitada diariamente por muchas personas que vienen a desadunar que vienen a almorzar a cenar y bueno y se sienten gratamente sorprendidos al ver que aquí se montan esta serie de obras que realmente son dignas de estar encorgadas en cualquier museo de España vamos y lo importante para una sociedad con la historia cultural del centro que esto sea algo más que Sota Caballo Rey el venir tomarte algo no que haya siempre unicentido sí, sí hombre nosotros es lo que pretendemos es una sociedad cultural y como tú sabes nosotros realizamos al año realizamos numerosas actividades culturales entre ellas bueno presentación de libros presentación de exposiciones fotográficas exposiciones de pintura no paramos de realizarla ¿por qué? porque realmente lo que se trata es eso de darle un incentivo a que este casino o esta sociedad se realicen todo tipo de actos de estas clases este tipo de actividades junto con esas excursiones esos viajes que hacen ustedes ha hecho que separara una sangría un descenso de socios que hubo antaño y con esta nueva directiva se van manteniendo incluso van ganando sí, sí gracias a Dios vamos aumentando el número de socios ya menos cada vez menos pero bueno aún siguen aumentando cuando en realidad tú te pones a admirar no solamente aquí en Nerva sino en yo creo que en todas partes el tema de la sociedad va en decadencia porque bueno porque la gente dicen que pagar una cuota de socios por no ofrecer nada o por ofrecer lo mínimo y demás pues la verdad que es un un número entonces aquí bueno gracias a Fran por ejemplo que es la cabeza pensante y no para y no deja y está siempre inventando cosas pues el número de socios ha aumentado bastante hay que inventar mil y una porque antes estaba por ejemplo el acicate de que se venía a ver el fútbol hoy ya más o menos esto lo tiene todo el mundo en casa ya hay que ofrecer algo interesante eso es ahora ahora mismo también tenemos por ejemplo contratado el Guantoro para para todos los aficionados taurinos que quieran verlo vamos de hecho la sala de televisión todas las tardes se pone bastante bien para que para que los socios disfruten entonces ya te digo no 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 solamente ofrecemos un local para que puedan estar sino que le ofrecemos muchas actividades para que ellos se encuentren a gusto y puedan recrearse en esta sociedad y el trabajo constante que se traduce también en el remozado de mobiliario obra tener esto siempre evidentemente eso es algo que no que no ignoramos que no que no dejamos para atrás estamos siempre pendientes de que de que por ejemplo lo que tú has comentado el mobiliario se queda un poco anticuado bueno por todos los medios intentamos de cambiarlo también hemos estado a la espera que por cierto no ha sido denegada pero bueno no vamos a ceder en el empeño y el próximo año lo volveremos a solicitar en una una ayuda para bueno para lo que es remodelar un poquito toda la planta baja del edificio bueno y hoy pues lo dicho abrimos otra vez las puertas la pintura a un artista local y bueno pues que todo el mundo venga a deleitarse con esto pues si exactamente hoy nuevamente tenemos a un paisano nuestro exponiendo aquí en esta en esta sociedad en este salón y bueno y pues nada desde aquí invito a todos los nervense en particular y a todo el público en general a que vengan y disfruten de esta obra porque verdaderamente es una maravilla para el centro cultural esta más que centenaria sociedad ser referente de la cultura y especialmente dar cabida en la sociedad a hijos del pueblo es siempre algo que conlleva un alto grado de satisfacción pues este lugar que para muchos es su propio hogar tiene que ser ese espacio en el que se ofrezca siempre ese punto de encuentro entre arte y cultura con las personas que cada día frecuentan el histórico casino nervense cuando la pintura o cualquier forma de arte se muestra en una galería o museo es evidente que será visitada por aquellos que gusten de las bellas artes pero el hecho de muestras pictóricas o cualquier vertiente artística en la sociedad del centro cultural es dar la posibilidad de un mayor conocimiento y expansión de lo realizado pues aquí el arte es aquello que cualquiera puede encontrar sin buscarlo siendo incluso esa agradable sorpresa no esperada simbiosis esta interesante muestra de pintura que no deben perderse estará en el salón principal del centro cultural hasta el próximo 30 de junio